¿Qué es la semana de curso? Y con una tarde por delante de tiempo libre creíamos que era pertinente abordar cuestiones interesantes como las que creo que aborda toda la semana el curso, pero esta especialmente densa, controvertida, el currículum y la evaluación como campo de batalla. Podríamos subtitularlo como campo de batalla, como metáfora de cuestiones que están ahí dándose la mano. Cuando hablamos de dos cosas vamos a tratar hoy, por efectos didácticos, currículum antes del café y evaluación de competencias, aprendizajes después del café. Ambas cuestiones, como os trataba de comentar, son controvertidas desde distintos puntos de vista, no solo desde un punto de vista técnico que entiendo que es el que vamos a abordar aquí, sino del contexto, de calado. El currículum no deja de ser lo que está prescrito y por tanto es lo que la sociedad en un momento determinado considera que es conocimiento relevante. El currículum también es aquello que moldeamos los profesores en el sentido de qué interpretación hacemos los profesores de esos requerimientos, de esas exigencias que están recogidas como algunos de los ponentes decían ayer en BOE y que entonces parecen escritas en piedra. No es verdad, no es verdad, porque los profesores en el uso de nuestra autonomía profesional hacemos una reinterpretación, adaptación de ese currículum. Y el currículum también se puede observar en la propia acción, en las tareas escolares. Esa propuesta que en el día a día hacemos a todos nuestros estudiantes y que es la que contribuye a dotar de sentido, a ordenar, a construir pensamiento, a regular el funcionamiento del centro. Con lo cual podemos estar hablando de currículum y de ser algo desde un punto de vista educativo de gran importancia, pero evidentemente tendremos que decidir hoy de qué currículum estamos hablando cuando hablamos de flexibilidad curricular, por ejemplo. Sobre esto hay mucha doctrina, no sé si seguís siendo estudiosos del currículum, yo lo tengo un poquito más fresco posiblemente por razón de función actual, pero sobre todo porque hasta hace un año me dedicaba a la coordinación académica del máster de profesorado de secundaria. Entonces, cuando aún graduado en matemáticas, cuando aún graduado en bellas artes, cuando aún graduado en administración y dirección de empresas, estás trabajando con él para que construya otra identidad profesional, que no es la del matemático, sino la del profesor de matemáticas, y cuando estás hablando de su disciplina y qué transposición didáctica se hace en el sistema educativo de su disciplina, que la tiene muy reciente, muy actual, y que tiene esa adrenalina clara de, déjame de contar esto, que quiero ver cómo mi colega está trabajando en el aula, y ahí se produce esa contradicción entre lo que uno cree, sabe, le han contado, y luego lo que ve en el día a día de los centros, pues evidentemente el currículum, cómo se traduce el currículum, cómo se maneja esa interacción de los elementos didácticos en un contexto organizativo determinado, pues tiene una lectura para alguien que quiere llegar a ser profesor de, que puede ser muy distinta a la de alguien que lleva un recorrido profesional y tiene una trayectoria. Bueno, de este tipo de cuestiones son de las que vamos a hablar hoy. La propuesta es que hablemos de flexibilización del currículum y para ello nos van a acompañar, pues, dos colegas. Arturo Escalante, bien, que viene del CEPA Mario Vargas Llosa de Madrid, y Concha Flores, que ya trabajamos ayer con ella. Y las propuestas y la proposición indecente que les hicimos en su día se complementan. Si habéis tenido ocasión ya de ver el resumen de las comunicaciones que ellos han hecho y que tenéis recogido en el aula virtual, con el documento que se llama Dosier de Apoyo a, habréis visto que son dos miradas desde dos perspectivas, pero que se complementan. Posiblemente, haciendo una relectura de lo que Arturo va a compartir hoy con nosotros, tenemos una visión que marca la cuestión, acerca de qué dilemas, qué controversias tenemos en torno al currículum, cómo lo percibimos, qué dice lo prescrito y qué es lo que nos encontramos en el día a día. Yo creo que es una intervención bien interesante para agitar conciencias. Y la propuesta que para esta sesión le hicimos a Concha Flores es, ven y cuéntanos cómo, a pesar o además o a propósito de, o porque lo permite ese currículum que está prescrito, hay centros que eso lo viven como una limitación y otros que lo viven como una posibilidad. Esto es lo que tengo y dentro de este marco yo voy a programar y voy a levantar un programa de mejora del éxito. ¿Precisamente para quiénes? Para aquellos estudiantes, para aquellos alumnos adultos, en donde sabemos de entrada que el desfase curricular es importante. Con lo cual, si lo puedo hacer con esos colectivos que tienen más dificultades, ¿por qué no, digamos que tensar las costuras del currículum y llevarlos hasta el límite de autonomía organizativa y pedagógica que la ley permite para hacer un traje lo más a medida posible, que es de lo que en definitiva estamos hablando prácticamente desde el lunes? Son ellos, podríais ser cualquiera de vosotros quienes estuvierais posiblemente también aquí, pero son ellos dos porque son centros que tienen una buena práctica y que la hemos podido identificar. Tanto es así que el centro de Concha Flores ha sido nuestro último premio Miguel Hernández del año pasado. porque identificamos, permitirme la expresión, que ahí había una buena ingeniería curricular. Y desde esa perspectiva es desde la que hoy queríamos que se transmitiera esa experiencia. Yo creo que esta parte es muy interesante y tiene una cierta continuidad con la siguiente sesión, que simplemente avanzo brevemente. tenemos un currículum supuestamente para desarrollar una enseñanza basada en competencias y evidentemente donde verdaderamente se verifica si eso es así o no es cómo se introducen esas competencias en el currículum y cómo se evalúan conforme a estándares de aprendizaje. Digamos que si pudiéramos hacer esa cata realmente sería el aspecto a denotar. Y la segunda parte de la mañana la vamos a dedicar a eso. ¿De acuerdo? Desde Melilla nos van a hablar de cómo afrontar la valoración inicial de aprendizajes en contextos que reúnen una serie de elementos y factores particulares. Y desde Segovia nos van a hacer un avance también de una experiencia de un centro que ha decidido darse la vuelta como un calcetín, vamos a decirlo así, y programar y evaluar realmente por competencias. ¿De acuerdo? Entonces esta es la propuesta de la semana. Disculpad que os haya robado tiempo, un café más corto tal, pero me parecía importante hacer este marco y justificar y compartir con vosotros el sentido de. ¿Vale? Para que cuando hablemos de currículum, ¿de qué currículum estamos hablando? Y hasta qué punto estamos hablando de un currículum flexible o menos flexible en un contexto organizativo que también es flexible en espacios-tiempo. ¿Sí? Y hasta qué punto estamos hablando de flexibilidad curricular en un contexto en donde la investigación dice que cuando se produce una reforma curricular precisamente las mayores resistencias se observan en la traducción que en la práctica profesional tiene eso. Es decir, a través de qué metodologías, de qué propuestas, de qué cambio didáctico-metodológico se produce en el profesorado. Con lo cual creo que son cuestiones que nos conciernan a todos y que seguro que van a despertar mucho interés en todos. Agradeceros que os hayáis prestado a hablar del núcleo duro y antipático de la cuestión, pero era importante que comunicaréis vuestra experiencia hoy aquí y que la socialicemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Yo creo que tiene la palabra Arturo. Yo jugamos a las sillas y empezamos. Buenos días. Ahora sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a Laura y a Asun por haber contado conmigo para participar en este congreso. Creo que es muy interesante y que es una manera de visibilizar y de poner un poco el acento, la tilde en la educación para adultos que seguro que como es nuestro campo de trabajo vemos que somos un poco la tenicienta, como comentaba en el papel previo. Lo que he querido hacer, o lo que quiero y pretendo hacer en la presentación es hacer un breve repaso de cómo hemos llegado hasta aquí para centrarnos después en las competencias y hacer una reflexión sobre cómo es esta educación por competencias en la que tenemos que trabajar ahora y en la que tenemos que converger por Europa. Y después también contar un poco las propuestas que yo creo que deben servirnos para mejorar la educación de adultos. Al final de este título, como veréis, el sentido del humor y el humor es una constante, lo intento en mis clases. Entonces creo que además es una buena herramienta para trabajar. Bien. Bueno, simplemente como os digo, toda la parte de la historia voy a pasarla rápidamente para centrarnos en las competencias que estamos ya en pleno siglo XXI. Aquí, pues eso, a la hora de hacer una investigación sobre la educación de adultos, pues cuando empieza cómo se desarrolla, pues he puesto algunas diapositivas en las que se dice. Bueno, pues en el siglo XVIII ya había educación de adultos. En Francia, con la Revolución Francesa, ya se indicaba también que habría los domingos, esto es importante porque es una cuestión que creo que con el tiempo tendremos que plantearnos, lo de tener actividad docente los fines de semana. en algunos casos creo que puede ser incluso necesario. Ya lo estaban hablando en el siglo XVIII, es decir, los domingos... A ver, a ver, no vamos a trabajar los domingos, tranquilo. Bueno, la ley Mollano, hace 150 años, el gobierno comentará el establecimiento de secciones de noche o de domingo. Claro, vamos a ver, las circunstancias laborales han cambiado mucho. Pero, 150 años después nos estamos dando cuenta de que pocos colectivos como el nuestro todavía resisten con el fin de semana libre. Es decir, la mayoría de los colectivos, empleados, trabajadores de los ayuntamientos, médicos, quien más, quien menos tiene que trabajar un sábado, tiene que trabajar un domingo. Nosotros somos unos privilegiados en ese sentido, porque sabemos que nuestra jornada laboral es de lunes... Bueno, no es de lunes a viernes, sabemos que aquí trabajamos de lunes a domingo, pero bueno... Bien. Sí, sí. Vale, simplemente en España, unas brigadas alfabetizadoras durante los años de la Guerra Civil. Me gustaba el dato de 1930, que aproximadamente el 32% de la población era analfabeta. Entonces, es uno de los puntos en los que en la educación de adultos seguimos trabajando, porque tenemos todavía adultos que son analfabetos. También ahí nos encontraremos con otro problema, y es que... Bueno, no es un problema realmente, y es que la tasa de analfabetismo se ha reducido notablemente y el perfil de nuestros alumnos inevitablemente va a cambiar de aquí a 20 años. Es decir, los adultos que tenemos mayores de 60 años, que no han tenido un proceso educativo normal, que se han tenido que poner a trabajar muy jóvenes, que no han podido tener acceso a la educación, cada vez van a ir siendo menos. Y entonces tendremos que buscar alternativas también para seguir formando a los adultos. Tener otras herramientas, tener otros programas, que yo creo que existen y que debemos potenciar. Bien. Esta me llamó la atención, la ley educativa de 1970, sobre todo porque se pedía que los maestros y los catedráticos dedicaran su tiempo libre a organizar actividades extraescolares en beneficio de los alumnos y la promoción cultural en favor de los adultos. Y aquí se ve algo que, bueno, para el de 1970, que todo estaba bajo el control de mi imperio. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, he puesto ahí un indicativo de la... Vale, vamos ya al meollo, a lo que nos interesa, ¿vale? Ya empezamos con la LOCSE. Probablemente muchos de los que estamos aquí, pues, hemos podido dar clase con la ley anterior y nos hemos empezado a dedicar a la educación con la LOCSE. Ya se hablaba de desarrollar una oferta adecuada de educación a distancia, que es algo que empieza a ponerse en funcionamiento, pues eso, en los años 90. Ya tenemos a lo mejor el mentor, que no recuerdo cuándo empezó, pero sería más o menos por esas fechas. Es decir, son enseñanzas que van siendo cada vez más demandadas. De hecho, hemos tenido en 30 años, desde que nace la LOCSE, un desarrollo brutal de todas las enseñanzas a distancia. O sea, el otro día leí en un artículo de educación, hablaba de los cursos abiertos, los MOC, y un profesor decía, no me importa que tengan un abandono del 90%, porque el 10% restante representa más alumnos de los que yo he tenido a lo largo de toda mi vida. Es decir, la enseñanza a distancia, los cursos que podamos hacer a distancia, al final nos dan una audiencia, nos dan una visibilización, nos dan un alcance que no vamos a lograr nunca con una enseñanza tradicional. Es decir, es algo que tenemos ahí y que yo creo que hay que aprovechar. Bueno, todo un título ya de la LOCSE está dedicado a adultos. De aquí lo que me gustaría incidir es el punto 3 que dice, metodología basada en el autoaprendizaje. Claro, ya tenemos en 1990 un apunte sobre algo que después vamos a ver en las leyes educativas posteriores y que nos hacen converger con Europa, lo de aprender a aprender. Es decir, este autoaprendizaje del que ya se hablaba en los años 90, ya nos sirve o le cambiamos un poco las palabras para que hablemos de la competencia de aprender a aprender, que yo creo que es básica. Se habla, bueno, de todo lo de los convenios de colaboración entre administraciones. Somos un poco la cenicienta, como decía antes, porque muchas veces estamos a medio camino entre la comunidad, el ayuntamiento, lo que nos quieran dar unos, lo que nos quieran dar otros, dónde nos quieran meter y demás. Pero bueno, eso ya cada uno lo va gestionando como puede. Bueno, la LOE, que es donde ya interesa que lleguemos. En la LOESE marcan en el preámbulo tres principios fundamentales. Dice, proporcionar educación de calidad a todos los ciudadanos, en todos los niveles educativos, que aquí no se incluye. Algo que yo creo que es interesante, los centros de profesorados deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Es decir, que debemos hacer que los centros, y en nuestro caso creo que los centros de adultos, deben tender a que sea un sitio de acogida de muchos alumnos que a lo mejor no van a titular, pero no es lo importante, porque hacemos una labor social muchas veces. Es preferible que yo tenga a una alumna que es hipocondriaca, con más de 50 años, que está en nivel 2 de secundaria, para sacarse el título lleva 4 años, yo creo. Y no aprueba nunca, pero es preferible tenerla allí en clase que estar en los 100 montaditos tomando cañas, que es lo que hace cuando no está en el centro. Porque se come la cabeza y es mucho problema. Entonces, es una labor social muchas veces. Aquí yo creo además, eso, que desde las direcciones de los centros se debe buscar crear unos lugares donde la gente quiera ir, donde los alumnos quieran estar. También por el perfil de los alumnos que tenemos muchas veces de adolescente, sabemos que no podemos tener un instituto en un centro de adultos. Tenemos que dar toda esa libertad, toda esa cercanía a los alumnos que sigan yendo al centro. Bien, y después nos aparecen las competencias, que es como el tiburón de la programación. Yo recuerdo que cuando apareció la LOE tuvimos que empezar a programar de nuevo, pues es el típico trabajo de septiembre. No, ya tienes que programar por competencias. ¿Y esto qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues los ponemos en los papeles, pero después seguíamos haciendo los mismos clases. Que es muchas veces lo que hacemos. Yo soy el primero que tengo que hacer la autocrítica de decir, bueno, pues mi aprendizaje no ha estado basado por competencias durante muchos años. O a lo mejor lo estaba haciendo, pero no pensaba, estoy trabajando por competencias. Creo que las competencias exigen un cambio metodológico que cada uno debe llevar al aula de diferentes formas, siempre aprovechando además lo que le pueda resultar más útil y más atractivo. Bien, la LOE sigue el capítulo noveno, que es los principios objetivos de la educación de adultos. Bueno, son las cuestiones que sabemos y que al final todas las legislaciones de las comunidades educativas van a recoger. ¿Vale? Ya que no hay nada aquí. Vale, las competencias educativas. Aquí es donde quería llegar. Hace tres años tuvimos unas charlas para los directores en Madrid y salía un inspector que es de Madrid Centro, Ballesteros, que hablaba sobre las competencias y cómo deberíamos cambiar la manera, nuestra manera de dar clase. Sí que es cierto que a lo mejor yo ya me había ido adaptando, pero quizás esas charlas ya supusieron un antes y un después. Entonces, también es una reflexión que llevo años haciendo. Yo que soy de lengua, y probablemente aquí habrá alguno de lengua, pues se habrá planteado muchas veces en clase con sus alumnos para qué sirve la sintaxis. ¿Vale? Esto que van a trabajar durante mucho tiempo y que al final no va a tener una repercusión en su vida muy, muy importante. Bueno, yo les digo siempre que la sintaxis son las matemáticas de los de letras y que les ayuda a muevar la cabeza. ¿Vale? Entonces, por eso sigo explicándolas. Pero intento darle un poquito menos de peso a la sintaxis y centrarme más en otras cuestiones, sobre todo pensando en de qué manera les voy a ayudar a entender el mundo, a disfrutar más del mundo. Bien, la educación por competencias al final no es un invento que hayamos tenido aquí. Es decir, esto nos viene de Europa. Es una reflexión que se hace a nivel educativo sobre cómo está cambiando el mundo. Yo creo que la manera tradicional de enseñar, de yo llego a clase, suelto el discurso, o cojo el libro, sigo el libro, inevitablemente va a tener que cambiar porque todos los medios de los que disponemos hoy en día hacen que muchas veces el conocimiento no sea lo que tiene que regir una clase. Conocimiento lo tienen en el mundo. Entonces, habrá que enseñarles a manejar la información, habrá que enseñarles a discriminar lo que es bueno de lo que no es bueno, habrá que enseñarles a entender, a comprender todo lo que puedan leer por internet. Entonces, todas las competencias van un poco en esa línea. Es decir, no vamos a dar conocimientos. Los conocimientos los tenemos en el móvil, los tenemos en un ordenador. Hay que enseñarles a entender rápidamente, a leer de una manera crítica, de una manera adulta, en nuestro caso, para que todo eso les pueda llegar mucho mejor. Bueno, al final todo esto eran simplemente cuestiones que llevan a las competencias el informe de UNESCO que dice cuatro pilares básicos que al final son los que plantean las competencias. Aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser. Todo esto es de la Red Europea de Información sobre Educación. Uri dice que cuando se plantean cómo deben ser las competencias, dice debe ser necesaria y beneficiosa. Es decir, nos tiene que servir para algo. Y aquí tenemos que sacar algo. Nos tiene que ayudar a vivir mucho mejor. Debe permitir que una persona se integre adecuadamente en redes sociales. Bueno, claro. Hoy ya quien no está en Facebook, Twitter, quien no está en Instagram, no es nadie. De hecho, al final, muchas veces los centros hemos tenido que entrar para publicitarnos, para llegar a los perfiles de los alumnos que queremos también que venga. También porque es una manera de entrar en contacto con ellos, a través de Internet, a través de redes sociales. Debe permitir a las personas estar al día, poder actualizar sus conocimientos y destrezas a lo largo de la vida. Aquí hacía una reflexión que está en el escrito que mandé y es que aquí a nadie nos han educado por competencias y sin embargo yo considero que tenemos las competencias. Nadie nos dijo cómo teníamos que utilizar un ordenador en la EGB, cuando hicimos la EGB, y sin embargo hemos cogido los ordenadores, nos hemos ido adaptando a nuevos sistemas operativos, desde el MS2 a Windows, hemos cogido el Android y nos hemos defendido bien. Es decir, tenemos esa competencia digital. Y sin embargo, en nuestra educación nadie nos dijo voy a desarrollarte la competencia digital. Bueno, es una reflexión que podemos hacer porque esto de las competencias al final es ponerle nombre a algo que es lo más lógico de la educación y es que la educación nos haga vivir en el mundo de la mejor manera posible y disfrutar del mundo y aprender del mundo todo lo que podamos. Bien, las competencias, bueno, lo de PISA, lo del Parlamento Europeo, no voy a leerlo porque creo que tampoco es importante y seguro que ya lo conocéis. Después simplemente hablar de una cuestión que ya nos trastornó mucho en su momento y era que en la LOE teníamos competencias básicas y tenía el nombre de básicas y eran 8 y después en la 11 las hemos reducido a 7. ¿Vale? O sea que decíamos, pero bueno, ¿cómo podemos reducir competencias? Bueno, pues se reduce, no pasa nada. ¿Vale? Simplemente que la competencia matemática y la de ciencia y tecnología la fue bien. Y aquí me interesan dos fundamentalmente, claro, con mi asignatura, que son la lingüística, porque yo soy de lengua, y la de aprender a aprender. De todas formas, la idea de las competencias al final hay que trabajarlas todas, en todas las asignaturas. Yo soy de lengua y yo les explico literatura, pero si tengo que hablarles de algo que me interesa, de tecnología, se lo comento. Y lo relaciono además con mi asignatura. Si tengo que hablarles de algo que se relaciona con matemáticas, se lo comento. Y lo relaciono con mi asignatura. Porque al final es un conocimiento global, es un conocimiento del mundo al que nos llevan las competencias. Claro, en mi asignatura, la competencia matemática no la desarrollo. Bueno, en principio parece que no, pero seguro que me puedo buscar las alternativas para en algún momento de clase poder meter. Al final, siempre como profesor vamos tirando por las cosas que nos interesan. A mí, por ejemplo, me interesa todo el mundo de la ciencia y de los nuevos avances, y siempre les voy poniendo cosas, y les hago preguntas y les planteo cuestiones. Claro, no tenemos filosofía en educación para adultos, pero todas las implicaciones éticas que tiene la conducción autónoma de los coches, a quién mataría el coche en caso de un accidente, que tiene que elegir en unos microsegundos si se lleva a una mujer embarazada, a un niño o a un señor mayor. Esos estudios existen y están ahí. Entonces, como yo los leo, los llevo a clase, les enseño y ya les explico lo que es la noticia. De manera que hay que ir eso, un poquito más allá. Bueno, estos son, creo que son interesantes, son unas imágenes que encontramos en la página del Ministerio sobre las siete competencias, y nos las está partiendo en esos tres bloques, saber, saber hacer y saber ser. Realmente esto tampoco es muy diferente de lo que venía en la LOPSE. En la LOPSE hemos programado por conocimientos, procedimientos y actitudes. Y entonces, es la transformación de esos conocimientos, procedimientos y actitudes a las competencias. Y es saber el conocimiento, como digo, el conocimiento ha ido cambiando y seguirá cambiando, saber hacer, es decir, hacer cosas con estas competencias, saber desenvolvernos en el mundo y después el desarrollo personal. Es decir, cómo nosotros vamos a convertirnos en mejores personas o ser más felices a través de lo que conozcamos. Esto, bueno, tampoco es nuevo. Por ejemplo, Austin, que era un lingüista, hablaba de hacer cosas con palabras. Hay cosas que no se pueden hacer sin palabras. No nos podemos casar si no decimos, si quiero. ¿Vale? Un juez no puede condenar si no dice, yo te condeno. ¿Vale? La cuestión es que todo esto ya lo tenemos planteado aquí. Y he escogido esta porque yo creo que es la más importante. La de aprender a aprender. Creo que es la fundamental. Y creo que en la educación de adultos en particular y en la educación en general, debe ser con la que debamos tener más interés, en la que debamos insistir más. Porque el hecho de plantar en nuestros alumnos las semillas de querer aprender va a hacer que eso al final después siga brotando y sigan haciendo cosas. Muchas veces, seguramente os habrá pasado cuando un alumno termina nuestra secundaria y nos dice, no, no voy a seguir estudiando. Nos llevamos un poco a esa decepción de, ahora que habías vuelto a estudiar, sigue, búscate alguna otra cosa que puedas hacer, haz algo de mentor, haz un grado medio a distancia, intenta hacer el grado superior, intenta entrar en la universidad, seguir estudiando. ¿Por qué? No es solamente por una cuestión de que vaya a tener mejor o peor trabajo, sino porque la formación al final es fundamental. Entonces yo creo que aquí es donde debe radicar muchas veces el peso de la educación que vamos a tocar. Esto no es ninguna asignatura, no es lengua, no es matemática, no es social, no es tecnología, pero al final es lo esencial, despertar el interés por aprender. Bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Cuando estaba preparando la presentación decía, bueno, ¿cómo hago yo esto? Pues al final yo lo que hago es que yo leo el periódico, desde que me levanto por la mañana y muchas veces cuando llego a clase digo, bueno, hoy tengo que explicar la noticia. Al final cojo algo que me ha interesado, lo pongo en clase, a veces simplemente se queda ahí, es el chascarrillo para que las dos horas que normalmente tenemos el lego a seguidas, pues no se nos hagan tan pesadas, pero yo les cojo y les pongo algo que he visto, algún bebé. No sé si esto lo habéis visto. ¿Sabéis que ha habido lluvias correnciales en Pamplona? Que se suspendió en la Corrida de Toros. La Conga, sí. Está abierto, muy interesante. Bien, entonces hubo un señor que fue a la Plaza de Toros y aquí tenemos al porteo. ¡Ahora! Hola, Mariano Alcártel. Bienvenido al Parque Acuático de Barcelona. ¿Dios, a tiempo? ¿Qué tal? Para la Federación de la Núas se empieza ahora mismo, tutuquistas al fondo, ponchorecas, piqueras a la izquierda, manquitos, para el primero, sí, tiene caminos, para los adultos también, ¿eh? Para las señoras solo tenemos la parte inferior. A la arriba va, ¿cómo va? Las ranas, con todas siete y cuarto, del piquis ocho y medio. ¿Y tú qué estás al fondo? No sé si lo habíais visto. Bueno, pues es un vídeo que ha salido ahora. Probablemente a muchos, a mí me había llegado por un grupo de WhatsApp antes. Entonces yo decía, bueno, pues yo puedo llevar esto al aula. ¿Puedo trabajar en el aula con esto? Sí. Yo voy a trabajar con esto bastantes cosas. Porque al final, aquí, al final decía, bueno, ¿qué puedo trabajar yo con esto? Pues el uso de la ironía, los juegos de palabras, elementos de la comunicación. Cuando el emisor, en este caso el receptor, estaba borracho, que era la situación. La camisa del portero. Entonces, comunicación visual, el portero de la imagen. No sé si se habéis fijado en la camisa del portero. Ponía un, lo podéis ver después. 40 años de Superman en Pamplona. Entonces, claro, yo estuve viendo el vídeo y dije, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo de Superman en Pamplona? Entonces, claro, lo normal y es lo que haría con los alumnos en clase. Es decir, les vamos a buscar qué es esto de Superman en Pamplona. Y entonces, es un señor que en 1979 se disfrazó de Superman en la plaza para romper un poco el clima que se había creado por la muerte de un pamplonés en la plaza por la policía. Y entonces, esta es la imagen de Superman en la plaza de Pamplona. Me gustó también, sobre todo, porque aquí este señor que decía le habían prohibido ser el rey Baltasar. Entonces, yo dije, bueno, ¿y eso a qué me recuerda? A mí en literatura, en Tres Sombreros de Copa había un personaje que era Gubi, que era negro. ¿Altaú, en estos viajes, por dónde? A este señor de Pamplona le prohibieron ser el rey Baltasar porque no era negro. Vale, entonces, eso me llevaba a decir, bueno, pues en Tres Sombreros de Copa, que era una obra de Castro que se escribió en los años 20, que después se representó en los años 40, 50, en España, había un personaje, el de Gubi. Y que era muy simpático. Cuando ve que cuando se enfada, se concha una fiera. Da miedo a ver. ¿Y que el de Gubi a la historia? No, no era no. Es que, es que te puedo hacer el rey Baltasar. Aquí, salto con el rey Baltasar. Te gusta también mañana, en un nuevo músico. Su papá se tragaba el infame. Que estaba pintado de negro. Originalmente, el personaje lo pensó Miguel Miura, sí. Claro, después, es una obra de teatro que tiene algunas partes, algunas connotaciones, que en nuestro tiempo no se entenderían. Porque, le preguntaba, ¿y usted es negro desde hace mucho tiempo? Se cayó de la bici. Claro, eso, en nuestro mundo, y en nuestros alumnos, tiene toda una explicación de, no, mira, esto es en los años 20, cuando no se veían muchos negros en España. Y entonces, no tiene unas connotaciones racistas. O sea, probablemente, es la obra en una representación actual, ahora hay una en Madrid, probablemente, el personaje al final lo interprete un chico negro y no pasa nada. ¿Vale? Pero, claro, a mí me recordaba esto. ¿Qué pasa? Que a mí me da juego para explicarle tres sombreros de copa. Le meto el argumento, me cuento cuándo se escribe, cómo se escribe, qué representaba este personaje. A partir del otro. Y, por último, había una imagen de este de Superman en Pamplona, que me resultó muy llamativa, y era esta. No esta. A ver. No sé si la veis. ¿Va volando? Va volando. Va volando. Lo pasaron volando por toda la plaza. Vale, entonces, al final es, ¿y qué he visto yo que me ha recordado a esa imagen? Pues la imagen de la semana. La del chico al que le ha tepado en silla de ruedas. ¿Vale? Entonces, claro, al final, de un pequeño vídeo que yo he visto, que me ha hecho gracia, que he trabajado en el aula porque digo, ah, mira, lo llevo a clase tal, pues llevo a una imagen de actualidad donde yo puedo, al final, hablar sobre integración, hablar sobre los conciertos heavy, a quién le gusta el heavy, vamos a trabajar las figuras retóricas a través de las canciones heavy, que lo hago en clase, ¿vale? Por el rap o el trap, que a mí no me gustan, pero a ellos sí. Y no me tiene que gustar a mí. Les tiene que gustar. Les tiene que gustar a ellos. Claro, yo me he visto en clase trabajando canciones de Cán Cerbero. ¿Ahí? Que está de moda. Que está de moda. Y no me gusta el rap. Pero es lo que yo creo que debo trabajar con las figuras retóricas para que ellos digan, es que las metáforas es lo que tiene Cán Cerbero en su canción. Es que aquí tiene una alegoría, es que aquí tiene una anáfora, es que aquí... Y al final ese uso que yo le doy a la canción, a mí me vale. ¿Qué no me gusta? Bueno, no pasa nada. A quien le tiene que gustar, yo lo digo, es a él. Y escuchamos la canción y se sienten bien porque le están dando la utilidad a eso. O si hay algún problema sintáctico, aquí les digo, ah, pues mira, aquí ha puesto tal cosa y no debería haber sido. ¿Por qué? Pues por esto, por esto, por esto y por esto. Y al final la explicación se convierte en algo vivo, en algo que están llevando a clase. Esto simplemente me llamó la atención por la fuerza que tiene la imagen. Y digo, ojo, es que han pasado 40 años, pero tenemos una imagen que también, como la del Superman en Pamplona, nos sigue transmitiendo. Bien. Vale, aquí hay algo de lo que hablaba en su momento. Paso un poquito del tema de las competencias, aunque ahora volveré a él. Es la reflexión que hacía sobre la educación de adultos. Lo que se ve, que un ICB de todas formas es bastante grande, la parte que se ve y nosotros no somos tan grandes. Y después lo que no se ve, porque tenemos una cantidad de enseñanzas y una heterogeneidad de tipos de alumnos que es tremenda. Es decir, nosotros tenemos una base, tenemos toda una historia oculta por detrás que debemos conocer y debemos tener en cuenta porque al final es nuestra riqueza. Es decir, tenemos iniciales, secundaria, aulamento, español para extranjeros, cursos de acceso de preparación para grado superior, para grado medio en algunas comunidades, para la universidad. Tenemos las aulas abiertas, informáticas, idiomas, etc. Hay muchísima variedad que es lo que tenemos por debajo. Entonces, esa también es nuestra riqueza. La sensación que tenemos cuando nos llega el currículum y cuando nos llegan el currículum y las competencias ya. Quería haber metido... Y los estándares de aprendizaje. Quería haber metido aquí una foto de Deneris Targaryen, como la inspección. Pero creo que la inspección es más un aliado muchas veces que... Entonces, bueno, me parecía, digo, por no entrar en conflictos. No vaya a haber algún inspector que os viene aquí. Bueno, la cuestión es que la sensación que tenemos muchas veces cuando tenemos que crear currículum, tenemos que trabajar por competencias es esta, de qué horror con lo que me voy a enfrentar. Esto va a ser horrible y al final no es para tanto. Es simplemente cambiar. Es simplemente adaptarnos a la realidad. Había una cosa que me llamó la atención, que no era nueva, pero que sí que me llamó la atención en la última convocatoria de maestros de Madrid, que están, de hecho, todavía examinándose. Y es que, claro, no se les permitía tener el teléfono móvil ni encima de la mesa. Y que tenían que tener los pabellones auditivos... Abiertos. Abiertos. Sí, sí, lo ponen las instrucciones. Y entonces yo me planteaba... Claro, esa es harina de otro costal, pero... El conocimiento hoy en día no puede ser memorístico. No podemos basarnos en cuánto sabes tú sin mirar un libro, sino en cómo tú vas a saber o cómo vas a saber buscar esa información. Entonces, los sistemas de oposición seguramente tengan que cambiar. Es decir, van a tener que variar. Es una realidad. Es decir, es algo que va a estar ahí. No podemos seguir memorizando datos y datos y datos para soltarlos en un examen cuando realmente los podemos tener en el móvil. De hecho, seguramente habréis encontrado que vuestros alumnos utilizan el móvil en los exámenes. O lo intentan. ¿Vale? Como es loco. ¿Vale? Otra cosa será que los dejemos o no. Pero bueno, lo que pasa es que hay que saber llevar el uso del móvil. Por ejemplo, mis exámenes de lengua al final, de contenidos de memorizar, es el 10%, como mucho. Como mucho. De hecho, creo que si les dejara el móvil, algunos no sabían ni responder a esas preguntas. ¿Y el alumno es capaz de buscar en el móvil cómo tiene la aplicación en el fase? Pero, por ejemplo, yo en sintaxis utilizo mucho el análisis inverso. Yo les digo, me tienen que hacer una aplicación educativa, afirmativa, copulativa, con un complemento. ¿Tienes capaz de indicar todo eso en el móvil? Eso no te lo tienes. Sí, sí, claro, sí. De hecho, nosotros usamos el móvil en el aula. Nosotros lo usamos. Lo hemos convertido en un aliado. Esto es una imagen de un proyecto que hemos tenido en nuestro centro que creo que está bastante bien. Es la realidad virtual. En mi asignatura no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, hay una aplicación del Quijote que sí que es interesante porque te meten los campos de Don Quijote y ven los molinos. Pero en tecnología y en sociales es increíble. Es decir, pueden hacer un viaje por el espacio. Pueden ver las dimensiones del espacio con las gafas de realidad virtual. Pueden estar en un combate de gladiadores en Roma. Pueden visitar ciudades monumentales. Creo que estaba Mérida, Carragona, creo que también Cartagena. Creo que había varias ciudades donde se ve cómo está ahora, cómo se ven las construcciones modernas y cómo eran antes. Con los restos que han quedado allí. Entonces, ha sido una experiencia tremenda. ¿Lo hemos integrado en el currículum? Sí, claro. Al final es competencia digital. Aprender a manejar estos dispositivos. El móvil. Nosotros usamos, empecé usándolo yo en clase, Cajud. No sé si probablemente alguno lo conoce. Vale, pues el Cajud hace que mis alumnos quieran estudiar. O que lleven la lección aprendida. O que estén atentos en clase porque dicen, después quiero ganar el Cajud. Quiero saber más de esto porque sé que después cuando llegue el momento yo voy a aparecer en el número uno. Después, claro, yo también les voy haciendo como tipo... programa de televisión. O carrera de caballos. Y entonces se ponen en primer lugar, tal, 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 animándolos. Pero se pica y quieren saber. Y quieren saber por qué han fallado. Entonces, Cajud es una herramienta brutal. Mira, aula virtual. El aula virtual para nuestros alumnos a distancia es esencial. Mira, el aula virtual. Este año hemos tenido un proyecto entre varios profesores allá en la Comunidad de Madrid en la que hemos creado, a partir de los trabajos que teníamos los tres en nuestras aulas virtuales, un curso de lengua con la intención de compartirlo. Es decir, que si hay alguien de lengua que quiere tener este curso de Moodle, se lo mando. Sí, yo. Vale, bueno, sí. Os digo una cosa. Yo he estado revisándolo y aquí cada uno tiene que hacer la adaptación a su manera. Porque la terminología, los de lengua, ya sabemos que cada uno va por su lado. Pero tiene muchas cosas interesantes. Tiene, además de los enlaces del diccionario, juegos que se van haciendo, probablemente los de lengua los conoceréis, los ejercicios de STEC, que es una página de Cataluña. Es que no se ve bien el enlace. ¿No lo puedes decir? No, lo tengo que pasar. Lo tenéis que escribir y yo os mando un enlace. Sí, porque son 80 megas. Entonces, eso ya después tenéis que... ¿No hay una colgación? Si existe, lo colgaré. Porque en Cataluña sí que tenemos la examenría, lo que pasa es que no sé si está limitado a ICT. Pero es un sitio, la examenría, para colgar y bajarse copias de... Aquí yo con los otros dos profesores hemos creado nuestro grupo de WhatsApp. Y la idea que tengo es, vamos a compartir esto que hemos hecho. Claro, esto tampoco puede estar en abierto porque hay cosas que a lo mejor no tienen derechos. ¿Está utilizado todo? No. Pero... Entonces, es que tenéis que ponerle todo un poco. Sí. Pero la mayoría es nuestro. La mayoría son materiales que hemos creado nosotros. Y que funcionan en el aula. Y al final, pues eso, los alumnos tienen acceso, pueden trabajar. No he ido a la clase, ¿qué habéis hecho? Bueno, mira, estamos trabajando el tema 5. Mira, de todos los ejercicios que hayan ahí, que se autocorrijen. Los de este son tremendos, son muy buenos. Y más o menos siguen la terminología. Y si no la siguen, pues se les avisa. Dicen, oye, ten cuidado con esto. Pero hay cosas que están muy, muy bien. Aquí, por ejemplo, en su momento tenía... ¿Dónde está del línea, yo? Los tres episodios de la regenta que estaban en YouTube, ya los he enlazado con RTVE. ¿Por qué no es el siguiente? ¿Vale? Entonces... ¿Y nos puedes decir tu dirección? Sí, después... ¿Cuál es el problema del aula virtual? El problema del aula virtual es que, aunque nuestros alumnos muchas veces, los que están entre 20 y 30 años, son nativos digitales prácticamente, no tienen ni idea de cómo salir. Y entonces hay que hacer casi unas tutorías a principios del curso y demás. Y aún así, tenemos problemas. ¿Cómo he conseguido yo que entre? Examinándole. Hoy vamos a hacer el examen con el móvil. Exámenes de lectura con el libro al lado. Y no penséis que aprobaban todos. He tenido menos 1,5 en algunos alumnos. Porque si no se han leído el libro, las preguntas no las van a saber responder. Entonces, yo he conseguido tener eso, a los 20 alumnos en el aula, metidos en el aula virtual, y sabiendo yo ya... ¿Se han podido meter en el aula virtual? Estupendo. Les cuelgo los exámenes. Los exámenes los corrijo en el aula en Word y se los mando. ¿Dónde? Por el aula virtual. Dámelo impreso. No, pero mírense en el aula virtual. Al final es la manera de que... Perdona, ¿te dejo a los materiales o solo lenguas así desarrolladas? Yo puedo comparar. Yo soy inglés. Yo soy inglés. Sí. Mira. La región murciana nos ha hecho este año un buen trabajo para elaborar todos los materiales de ESPA en distancia. Institucionalmente, desde la consejería. Tenemos los de nivel 2 de lengua y de inglés están desarrollados, los de ámbito científico también están todos desarrollados, y los del ámbito social se van a desarrollar desde el próximo curso. ¿Y dónde están los nuevos? Es que son plataformas cerradas. Hay que... Yo, de hecho, ahora en el descanso quiero hablar con mi coordinador de consejería, para ver si lo puede colgar en algún sitio para que se hagan escribidos para acá. Es que en Andalucía lo tenemos en la plataforma. Sí. 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 De todas formas, eso es lo que yo me doy cuenta. De lo que me doy cuenta es de que creamos muchísimos materiales y que lo que nos falta es compartirlo. Y tener abiertas las puertas para compartir todos estos materiales, que yo desde hace 3 o 4 años voy pensando, digo, yo quiero compartir esto, digo, tiene que salir de aquí. No quiero... Que se pueda compartir, sí. Al final este tipo de iniciativas también se me ha pagado. Bien. Sigo, que me quedan 5 minutos. La otra propuesta que hago y que no tiene que ver con el currículum es la especialización del profesor. El problema de los centros de adultos muchas veces es la movilidad. Los profesores que tenemos un año se lo pagan el año siguiente y tenemos que empezar de hacerlo. Y después también tenemos un problema con respecto a las otras enseñanzas por las que hemos pasado todos, los colegios, los institutos. Y es que da la sensación de que nosotros no trabajamos. De que nosotros vamos al centro a pasar allí la tarde o a pasar la mañana y que no hacemos nada. Y eso me lo han dicho. Tú vives estupendamente. Digo, no, no, vamos a ver. O sea, yo soy un artesano. Yo cada uno de mis títulos me lo he trabajado durante mucho tiempo. Porque en un instituto salen 90 titulados. Tres grupos de cuartos de grasa, venga, 80. Y yo, en un centro pequeñito, muy modesto, con un cupo 7, pues al final cada uno de nuestros títulos está trabajado a piedra y fuego. Y eso es de lo que no se nos cuenta. Y trabajamos muchísimo y hacemos muchísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, tenemos como ese salmenito ya puesto, en el que probablemente no nos liberemos nunca. ¿Vale? Pero bueno, teniendo esa conciencia y diciendo, no, yo sé que trabajo mucho y que mi trabajo vale. Porque yo he sacado a la gente en la calle, he hecho que titularan, he hecho que tal, llegar hasta la universidad, o he conseguido que esta persona que está un poco perdida, pues haya encontrado un camino que no tenga. ¿Vale? Entonces, simplemente es esa reflexión que muchas veces no es curricular, pero creo que es fundamental para la doctora de la doctora. Y después, lo de flexibilización del currículum y competencias. El currículum tiene que estar adaptado a nuestras necesidades. El problema es que, como somos las cenicientas, y antes lo veíamos, pues al final nos legisla por lo de secundaria. Entonces nos encontramos con unos decretos de educación de adultos en las comunidades que tienen currículums inabarcables. O sea, que son imposibles. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar ajustarnos un poquito a nuestra realidad y tampoco estar tan centrados en el currículum. Es decir, el currículum va a estar ahí. De todas formas, sí que quería enseñar una cosita que me ha ocurrido este año. Y es un problema que... bueno, no es problema. Hemos tenido una alumna con Asperger en mi centro este año. Y entonces hicimos la consulta e inspección. Si esta chica podía tener una adaptación curricular significativa y titular. No. ¿Vale? Para titular tiene que cumplir los objetivos y cumplir las competencias. ¿Quién decide eso? El profesorado. ¿Se van a meter en nuestro trabajo? No. Extraoficialmente me dijeron, haced lo que creáis conveniente. De manera que el currículum lo tenemos hecho, nosotros tenemos nuestra programación, pero a la hora de la verdad, tenemos que ser flexibles con este tipo de alumnos. Me dijeron algo parecido a lo que me contestaron cuando los trienios en EITERINO. No te los vamos a dar, pero te mandamos 11 páginas para que los recurres. Y aquí lo que vinieron a decirme es, haced lo que queráis. De una manera muy formal y con toda la legislación y demás. ¿Qué es lo que hacemos? Pues al final esta chica ha titulado. Hemos adaptado lo que teníamos que adaptar, sabemos de las limitaciones que tenía, pero nosotros no estamos dándole un título de arquitecta. No va a construir un edificio que se caiga. No le estamos dando un título de cirujana. No me va a tener que operar mañana. No le estamos dando un título que ponga en riesgo a la gente. Estamos dándole lo mínimo que va a necesitar para ir a cualquier sitio, para seguir estudiando o para trabajar. Porque para ser barrendero te piden el título de secundaria. Tenemos una señora... Eso es lo que pasa. Tenemos una señora que tendrá sus 60 años, que vende Thermomix, que limpia casas y que está trabajando en una empresa también limpiando, que necesita el título porque si no la echa. ¿Con qué cara voy a suspenderle yo a esta señora? Pues tendremos que, como les digo yo a mis profesores, hay que exprimirlas hasta que no pueda más. Sacarle todo lo que podamos. Que aprenda todo lo que pueda. Pero si no llega, pues habrá que darle el empujón para que salga para adelante. Un compañero que tenía en el CEPA de las Rosas, Manuel Ford, que estuvo orientador, que estuvo también implicado en la redacción de la LOCSE, decía, tengo tres alumnos en nivel 2 que les pongo a hacer una división con cifras de tres unidades y no las sacan entre los tres. ¿Los voy a suspender? Si es lo único que les queda en las matemáticas. Bueno, que salgan adelante. Gracias. Muy bien. Con presentidad. Por cierto, la cita de Albert Einstein es falsa. Es otra cosa que quería comentar. En el mundo en el que nos va a tocar vivir, vamos a tener que saber lo que es falso y lo que no, porque ahora están empezando a aparecer discursos de gente con la cara de Donald Trump diciendo que el amor libre y demás, y es todo mentira. Entonces, muchas veces la educación tiene que ir enfocada hacia eso, hacia ser críticos. ¿Vale? O sea que... Bueno, que no estás... Ahora vamos a escuchar a Concha Flores, que ya la vimos ayer, pero ahora nos va a hablar de su programa de flexibilización curricular, que recibió este pasado año el premio Miguel Hernández. Y recordaros que sigue abierta la inscripción para este año, premio que da el Ministerio. Y quiero que os sorprendáis de su programa Prometeo. Bueno, a ver si tengo tiempo para contarlo como quiero contarlo, porque con esto de que soy siempre la segunda, pues me va restando tiempo y luego voy a acelerar. Pues no, pues no. Vamos a ver si ahora soy capaz. Vamos a ver, el programa se llama Prometeo, y como reza el título, es una forma natural de atender y de entender la diversidad. En realidad, se lo dije a ellas cuando me invitaron a la feria a hablar, y les digo ahora a vosotros, que todavía no sé por qué no han dado el premio, porque no hacemos nada extraordinario. Bien, entonces, lo que os comentaba, todavía no sé o no sabemos por qué nos han dado el premio, porque no entendemos otra forma de trabajar. Vamos a la misma línea que nos ha comentado él. Me ha encantado su presentación, y quizás ahora lo que yo voy a explicar tiene mucho que ver y va en la misma línea. Por eso estamos juntos, efectivamente. Un 10 para la organización. Vale, entonces, aunque tengo poco tiempo, me gustaría empezar con música. ¿Por qué con música? Primero, porque la música tiene un lugar muy destacado en nuestro proyecto. Tenemos el Conservatorio Superior de Música, al lado, a 50 metros, y entonces asistimos a muchas de las audiciones, que son gratuitas. Y después, ¿habíamos quedado en que me ibas a poner la música? Vale, este es el concierto para piano, el concierto número 2 de Chopin. Esto es un programa que lleva a cabo la Orquesta de Extremadura, un programa de acercamiento de la música a los centros. Entonces, todos los años asistimos al ensayo, al último ensayo general. Pero, aparte de esto, también lo he puesto, inicio así la presentación, porque me da pie hacer una analogía, en el sentido de comparar lo que es una orquesta y lo que es un centro educativo. Entiendo que en los centros hay muy buenos solistas, pero muy malas orquestas. Nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta trabajar de forma interdisciplinar. Sin embargo, se nos llena la boca y obligamos a nuestros alumnos a que trabajen cooperativamente. Yo sé que es un trabajo arduo, que es mucho los papeleos y la burocracia, y que tenemos muy poco margen de maniobrabilidad. Nosotros muchos de los trabajos los hemos tenido que coordinar a través de un grupo de WhatsApp, porque no había forma de hacernos coincidir todos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Bien, ya pasamos. ¿Por qué surgió el proyecto? Pues no voy a hablar del tipo de alumnado, porque ya se ha insistido mucho en todas estas ponencias, pero sí nosotros teníamos un grupo de alumnos que presentaban un déficit mayor que el resto. Eran alumnos con una gran motivación, con una gran fuerza e implicación, pero sin embargo no eran capaces de conseguir los objetivos en tan corto espacio de tiempo. Estamos hablando que en Extremadura, no sé en otras comunidades, la educación de adulto se estructura en una temporalización cuatrimestral. Entonces, este tipo de alumnado, pues finalmente se frustraban cuando no eran capaces de seguir las explicaciones del profesor y abandonaban la frustración, lo que conllevas a eso, a un abandono. Entonces, dijimos, tenemos que programar algo para este tipo de alumnado. Y por otra parte, el currículum. Ya hemos visto que es demasiado... heavy, es inabarcable y que muchas veces está descontextualizado. Entonces, de las premisas con que partíamos, era seleccionar al grupo de alumnos y aligerar el currículum. Por lo tanto, era necesario, pues, refundirlo, adelgazarlo, aligerarlo. Eso fue lo que hemos hecho. Todo esto también conllevaba cambios metodológicos. Ya os decía ayer que no podemos seguir dando el mismo tratamiento con el que han fracasado repetidamente. Teníamos que abordar nuevas fórmulas. Teníamos que poner en práctica nuevos planteamientos y metodologías constructivas. Por otra parte, habíamos, como era una experiencia piloto, teníamos que seleccionar al profesorado y al alumnado. Al profesorado establecimos que para el primer nivel hemos hecho dos niveles. Prometeo 1 y Prometeo 2. Para Prometeo 1, pues, tiramos del maestro de primaria. ¿Por qué? Porque creemos que tiene otra manera de acercarse al alumnado. Más cálida, más cercana. No olvidemos que ellos han estudiado en sus planes de estudio lo que es pedagogía, psicología, organización de aula. Y luego el profesorado de secundaria, más implicado para el nivel 2. Yo no sé si a medida que vaya hablando me podéis ir interrumpiendo y preguntarme o lo dejamos para el final. La ratio. La ratio también, 15 alumnos por aula. Si queremos una enseñanza personalizada, individualizada y atendiendo a cada una de las necesidades de los alumnos, no podíamos mantener una ratio cercana a los 30 alumnos como hay muchas, como empiezan muchas de las clases. Empiezan y no terminan. ¿Vale? Y luego todo este proyecto que teníamos en mente nos llevaba necesariamente a ampliar el curso. En lugar de hacerlo en cuatro meses, pues nosotros lo hemos extendido a nueve meses. ¿Bien? Vale. Teníamos muchísimas dudas. Mucha. Había muchas cosas que aún no teníamos definida. Pero lo que sí teníamos claro es que había que empezar. Había que empezar e ir solucionando las cosas y ir salvando obstáculos a medida que fueran apareciendo. Y así ya llevamos tres años funcionando. Es un proyecto dinámico. Porque lo que, como lo estamos organizando ahora, no tiene nada que ver a cómo lo organizamos en sus inicios. Y es dinámico, bueno, es algo cerrado, porque los alumnos van cambiando. Y si queremos atender a las necesidades del grupo aula, necesariamente esto tiene que ir cambiando en función del alumnado que nos vayamos encontrando. Lo primero que surgió fue todo un reto, encontrar un nombre. Le hemos puesto el nombre de Prometeo. ¿Por qué Prometeo? Porque Prometeo fue el primer protector de la humanidad. Fue el que se atrevió a robar el fuego y dárselo a los hombres. Y nosotros identificamos, pues, el fuego con la luz, con el calor, la ayuda o la sabiduría. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en principio, antes de empezar con los factores o los hitos, el programa Prometeo es un programa de mejora del éxito educativo, un programa de atención a la diversidad, que busca compensar diferencias, disigualdades, a través de la acción formativa y educadora. En un principio, nació con la finalidad de lograr la permanencia del alumno en nuestros centros. Pero nos quedaríamos cortos si solamente abordáramos o solamente tuviéramos como objetivo eso. Lo que queremos es también un crecimiento personal del alumnado. Queremos una atención individualizada. Yo os hablaba ayer de la inclusividad en los centros. Nosotros lo ponemos en práctica. Hacemos también una educación emocional y trabajamos todos los valores. Pero, como decía, la finalidad última es formar ciudadanos reflexivos, como nos estaba diciendo él hace un momento, críticos y, sobre todo, ciudadanos del mundo. ¿Qué es lo que hace nuestro proyecto diferente? Entiendo, después de darle varias vueltas, decir, pero ¿por qué tenemos el premio? Entiendo que lo primero que lo diferencia del resto de los proyectos es los centros de interés. Luego vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Después, las actividades extraescolares y complementarias. La fusión del currículum y, por último, el taller de las emociones que hemos incluido en nuestro itinerario. ¿Qué hablamos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de centro de interés? Después de darle varias vueltas a lo que es el currículum, hemos establecido o hemos acordado que todos los contenidos que aparecen en el currículum podíamos encuadrarlo en estos cuatro centros de interés. Son estos cuatro como podrían haber sido otros, porque al principio nosotros, los cuatro primeros años, estuvimos funcionando con esos cuatro centros. La persona y el entorno más próximo, la persona y las habilidades sociales, la persona y el entorno natural y el único que hemos conservado ha sido el último, la persona y el mundo laboral, financiero y económico. Pero ahora, insisto, como es un proyecto que está continuamente vivo y dinámico, pues trabajamos sobre esos cuatro centros de interés. Centros de interés, bloques, epígrafe, llamarles como queráis. Pero lo que hemos hecho, entiendo, que es el éxito que hemos refundido o hemos organizado todo el currículum en torno a esos cuatro ejes. Bien, pero no solamente eso. Es que las actividades extracolares y complementarias adquieren un nuevo significado para nosotros. En lugar de ser extra o complementan, son pilares fundamentales. Son ejes vertebradores, a partir de los cuales se van desarrollando todos los contenidos y todas las tareas de aula. En cada uno de sus bloques de interés, todos los años, nos reunimos al inicio del curso, en función de las programaciones de las diferentes entidades y organizamos una actividad. Una actividad que podamos llamarle una actividad estrella. Esa actividad estrella es una actividad que tiene... Los viajes, eso ya es un clásico, porque hemos visto que es una actividad que los alumnos disfrutan y aprenden enormemente. En las revoluciones, el concierto de música, este había sido Chopin, pero no sabemos cuál va a ser el año que viene. En la salud, bien puede ser un paseo en bicicleta para luego llegar al centro de salud y tomar pulsaciones y otra serie de medidas antropométricas. O en la visita al centro de salud. Y luego el mundo económico-financiero, que puede ser la visita a hacienda o la visita al césped. Todas estas visitas estelares o todas estas actividades extraescolares se hacen conjuntamente. Prometeo nivel 1 y el prometeo nivel 2. Luego hay otro tipo de actividades. En la medida de lo posible intentamos hacerlas conjuntamente. Aunque luego ya cada uno, desde su ámbito y desde su nivel, pues le adapta a sus objetivos y a sus contenidos. Bien, vamos a ir viendo, nada más que he traído dos, porque como ayer no me dio tiempo a hacer todo bien recortado. De todas formas, si estáis interesados, yo puedo volver otra vez a añadir las diapositivas para subirlas. Entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, el avistamiento de pájaros? Que era la primera actividad, la actividad estrella, en el primero de los bloques. Mirad, aquí se ve cómo lo trabajamos desde los diferentes bloques, desde los diferentes ámbitos, y la interrelación que se da entre todos ellos. Por ejemplo, en el ámbito de lo social, ¿qué trabajamos? Pues el sector terciario, el turismo y todos los problemas que empieza a carrear ahora el turismo masivo, la importancia de los parques naturales, el ambiente sostenible y el curso del río, el Guadiana en nuestro caso. El ámbito científico-tecnológico, ¿cómo lo trabaja? Pues lo que es la flora y la fauna, autóctona, invasora, mismo tenemos un problema tremendo con el camalote y el nenúfar. Sí, exactamente. Y entonces, pues se han hecho trabajos alrededor de eso. Se trabaja lo que son las escalas y los planos. ¿Cómo se trabaja en el campo del taller de las emociones? La concentración, el silencio, la importancia de estar conectado con uno mismo, la convivencia pacífica y los beneficios del contacto con la naturaleza. ¿Cómo se trabaja desde el ámbito de la comunicación? Pues se trabaja la literatura mística y estética, la naturaleza como acceso a Dios, la novela pastoril, se trabajan figuras como Fray Luis, Santa Teresa, Unamuno y Machado. Otro ejemplo, ¿cómo se trabaja? Y volviendo otra vez al inicio, ¿cómo se trabaja a partir de la actividad de la visita al concierto? Bueno, en todas estas actividades hay un antes, un durante y un después. En muchas de las actividades se trabaja previamente, como por ejemplo, cuando fuimos al concierto de Chopin. He puesto esta diapositiva para que veáis la interrelación que hay y la interdisciplinaridad que hay entre todos y cada uno de los ámbitos, partiendo de un centro de interés. ¿Qué es lo primero que se estudió? La figura de Chopin en el ámbito de los sociales. Chopin fue una figura importantísima en el romanticismo musical. ¿Qué es lo que se estudia? Ese movimiento cultural, el romanticismo. Pero siempre intentamos ir de lo lejano a lo actual. ¿Qué es lo que hacemos? También interrelacionamos o traemos esto del romanticismo, que en un momento supuso una revolución en las relaciones interpersonales, lo comparamos ahora con los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico, sobre todo a las mujeres, la hacen vulnerable, la hacen dependiente emocionalmente. ¿Cómo se trabaja también desde el ámbito científico-tecnológico? Chopin murió de tuberculosis. Aprovechamos para empezar a trabajar qué es la tuberculosis. Robert Cot, que fue el que descubrió el vacilo de Cot. Hablamos de la pasteurización de la leche, pero al mismo tiempo hablamos del sonido y de la ergonomía. ¿Cómo se trabaja desde el ámbito de la comunicación, a partir de este centro de interés? Pues desde el ámbito de la comunicación se trabaja la revolución de los sentimientos y la pérdida del pudor. Y desde el ámbito o desde el taller de las emociones, Chopin era homosexual, se trabaja la homosexualidad y la homofobia, se trabaja el respeto hacia la diferencia y se trabaja también los sentimientos que despierta la música. Si queréis un poquito más detallado, pues por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, se trabaja también la revolución de los sentimientos y se trabaja con figuras como nuestras, Carolina Coronado, Spronceda o Becker. En el ámbito científico se trabaja también actividades previas, la probabilidad, el juego de los dados musicales de Mozart, se trabaja lo que es el azar, Pitágora, los números poligonales, se trabajan lesiones y enfermedades, hábitos posturales, aprovechando también y partiendo de las enfermedades que suelen tener los músicos, enfermedades de oído. Se trabaja también el sonido, cómo se transmite, la velocidad a la que se transmite, el sistema auditivo. Desde el ámbito de lo social, se trabaja, él tuvo que emigrar, y como hemos dicho que traemos siempre la realidad actual, pues se trabaja también el tema de los refugiados, porque Chopin también lo fue. Se trabaja los bucles de la historia, cómo a cada cierto tiempo determinados acontecimientos vuelven a aparecer. Se trabaja la invasión, la caída de Napoleón, los nacionalismos, la invasión de Rusia. Se trabaja las mujeres pioneras que cambiaron el mundo y que han permanecido invisibles. Fijaos todos los contenidos o todos los objetivos que podemos marcarnos a través de un centro de interés. Y desde el taller de las emociones se trabaja mucho lo que es el lenguaje no verbal, lo que es la homofobia, las identidades sexuales y la tolerancia, la música como experiencia plena y relajante, se hace en actividades de mindfulness, de yoga y la escucha activa. Bueno, hemos dicho que eran actividades o salidas o actividades estrellas, pero a partir de ellas también, o a partir de ahí, hay como una serie de actividades satélites, porque en la medida de lo posible lo que queremos son aprendizajes muy, muy prácticos, muy funcionales. De hecho, por ejemplo, en el Prometeo 1 y en el Prometeo 2 estamos un poco más constreñidos por el dichoso currículum y porque los alumnos titulan, pero en el Prometeo 1 todos los miércoles sistemáticamente los aprendizajes se hacen en las calles. Hay diferentes rutas, una ruta de parques, una ruta de museos, una ruta de callejeros, y se estudia y se hacen actividades que tienen que ver mucho, pues si estamos hablando del callejero, pues los nombres de las calles e intentar, pues bueno, trabajar la biografía y por qué ese nombre. Por ejemplo, dentro del viaje, del primero de los bloques, pues se hicieron mediciones de altitud y se elaboraron un perfil topográfico con los datos obtenidos. Se hacen visitas a Medellín, a Cornalbo y a Mérida, a los diferentes museos. En el tema de la revolución, pues la mujer en la historia. Se hacen charlas, debate, prevención e intervención en situaciones de violencia de género. Se habla de seguridad en el trabajo. Hicimos una exposición muy bonita sobre dónde estaban las mujeres. Se fabrican también yogur. En el tema de la salud, pues se hacen rutas por espacios naturales. Se hacen también charlas sobre el cáncer, la diabetes. Se hacen charlas sobre enfermedades de transmisión sexual. Se hacen charlas sobre adición al juego, que ahora no lo sé en vuestro centro, pero a nosotros empieza a ser un problema tremendo. Y hay gente muy, muy enganchada. Se visitan el centro de salud para llevar a cabo, pues eso, lo que son las medidas antropométricas. Se visita el banco de sangre. Y en el campo de… o en el ámbito del último, el empleo y el… Y, bueno, el empleo, sí, visita el programa del empleo joven. Se hace visitas a hacienda, al césped, se va a comprar en tiempo de rebaja. Y en el campo de las emociones, pues bueno, se trabaja por todo lo que hemos dicho, ¿no? Actividades de conocimiento y cohesión grupal. Ya os dije allí la importancia de crear climas cálidos de aula, ¿no? Bien, otra de las… esto solamente es un ejemplo para que veáis esa interrelación. De esta forma, el alumno… no son compartimentos estancos. El aprendizaje fluye. Los contenidos van de una disciplina a otra. Tienen una visión mucho más amplia, más interdisciplinar, más de transversalidad. O sea, los contenidos no empiezan y terminan en una disciplina. Y además se ven desde los diferentes… perspectivas, desde los diferentes ámbitos. Bien, otra de las cosas que decía era la fusión del currículum. Yo pensaba que esto era idéntico en todas las comunidades, pero en la feria aula me di cuenta de que no era un mérito nuestro, que ya había algunas comunidades que lo ponían en práctica. Nosotros en Extremadura tenemos nivel 1, módulo 1, módulo 2, nivel 2, módulo 1, módulo 2. Nosotros hemos eliminado lo que son los módulos. Y nada más que tenemos nivel 1 y nivel 2. Por eso hemos refundido el currículum. Y, bueno, esa interdisciplinaridad tan necesaria que hablábamos y el tema de la transversalidad. Indudablemente, todas estas visitas, todas estas actividades, todas estas tareas requieren de tiempo. De tiempo. En cuatro meses es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Alargar el tiempo, alargar el periodo a todo un curso escolar. Un curso de nueve meses. Mira, yo aquí tengo que lanzar una... O sea, tengo que hacer un agradecimiento. Tanto al inspector, que desde el principio nos dio vía libre para poder llevar a cabo este proyecto. Y al equipo directivo de mi centro, porque siempre está abierto a nuevas propuestas y a nuevas soluciones. Por eso así es muy fácil, ¿no? Atendiendo a lo que hablábamos ayer, a esa autonomía organizativa pedagógica de los centros. Entonces, cualquier cosa que nosotros le proponíamos, pues, aceptaba. Decir que, antes que os me he olvidado, vuelvo un poquito hacia atrás. Todas estas actividades son absolutamente obligatorias. El alumno lo que hace es firmar... Bueno, muchos de vosotros está ahí o habéis estado en el instituto. El perfil es el perfil PEMAR. Y el procedimiento es prácticamente el mismo. Son los profesores los que en un principio derivan al alumnado al programa Prometeo. Y lo que hacen ellos es firmar una hoja de compromiso, de responsabilidad. Y las actividades extraescolares son absolutamente obligatorias. Porque dejan de ser extraescolares. Hemos dicho que son ejes vertebradores. Y, por otra parte, las tutorías. Las tutorías también son obligatorias. En nuestro decreto, en nuestro decreto de currículum, el anterior, el 2018, las tutorías eran obligatorias para el profesorado, pero voluntarias para el alumno. Nosotros, en el programa, pusimos, y los alumnos lo firman, y os aseguro que la asistencia es del 100%, van a las tutorías. Y en las tutorías, pues, llevamos a cabo un montón de talleres y un montón de charlas. Empezamos, por ejemplo, trabajando lo que son las centrales estudios. Empezamos a trabajar mapas mentales, infografías. Trabajamos también, pues, el clima de aula, el autoconocimiento. Trabajamos la metacognición. Hacemos también actividades de entrenamiento cognitivo. Trabajamos la atención, la percepción, la memoria. Importantísimo para que luego el alumno pueda enfrentarse a esas exigencias que nosotros le damos. Hablamos también de tertulias dialógicas. Bueno, decir que creo que ha sido un éxito que el nuevo decreto que ha aparecido en Extremadura en el mes de abril, sí ya aparece que las tutorías son obligatorias tanto para alumnado como para profesorado. ¿Vale? Bien. Otros aspectos... En Madrid son... No, en Extremadura no lo eran. Eran obligatorias para el profesorado. Ya lo he dicho. Pero no para el alumnado. ¿Vale? Bien. ¿El qué? Sí, efectivamente. Para mí la tutoría es tan importante como cualquier otra materia. Si cabe más. Bien. Otros aspectos también relevantes. Otros aspectos también relevantes. Mirad. La ratio. No puede ser, ya lo he dicho. Con 15 alumnos como máximo. Otro. Los principios de la neurodotación. Que no lo voy a insistir porque ahí estuvimos hablando de ello. ¿No? La expectativa de logro. Crear, empoderar, crear confianza y aumentar la autoestima. La organización del aula. Hemos cambiado la disposición de las mesas para que no se den la espalda. Se puedan mirar a los ojos. Puedan trabajar de una forma colaborativa. Y ahora con el dinero que hemos ganado, que no es nada despreciable, 38.000 euros, ¿no? 38.000 euros. Vamos a cambiar el mobiliario de las aulas. Ya os decía ayer que la arquitectura también educa, ¿verdad? Bien. Las TIC. El uso de medios informáticos. Absolutamente necesario. Nuestros alumnos trabajan desde que entran hasta que salen con un ordenador, con un portátil o con tablet que tenemos en las aulas. Los alumnos saben subir cualquier producción que hacen a un blog que tenemos. A veces, por ejemplo, el año pasado funcionamos con un Moodle. Este año hemos trabajado con un blog. Los alumnos suben sus producciones, hacen infografías, hacen vídeos. Por ejemplo, yo por los avatares de la vida, yo no soy especialista, perdonadme, los especialistas de historias sociales, me ha tocado las sociales. Entonces, yo he aprendido al mismo tiempo que aprenden mis alumnos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues toda actividad es muy práctica. ¿Qué es lo que hago yo cuando entro en la clase? Mis alumnos me dicen, cada vez que entras por la puerta, miedo nos da. Miedo nos da porque no sabemos con qué vas a aparecer hoy. Entonces, yo por ejemplo, para explicar el K del 29, pues nos pusimos todos a bailar el Charleston. Para explicar cualquier, cuando hago una introducción de tema, pues a mí me encanta la tecnología, pues hago un vídeo a modo de trailer, donde se destaca aquello más importante y eso lo que le crea es expectación al alumnado. Bueno, pues eso empiezan ya también a hacerlo. Por ejemplo, hay alumnos que me hicieron trabajo. A ver, hay un canal de YouTube que se llama La Cuna del Alicarnaso, que lleva a un profesor de rota y que trabaja todos los temas. Ah, sí, 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 ya sé, pues me dice. Sí, sí, ya lo sé. Ah, en todo humor. Claro, y te meten los Simpsons y te meten los... Yo lo utilizo como Flipped Classroom para que antes de empezar el tema o incluso en casa a los alumnos, la cuna de la Alicarnaso, búscaselo luego. Sí, 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 luego lo buscas. No me lo quites ahora, por favor, que voy muy bien de tiempo, ¿vale? Bien, entonces, que por ejemplo, los alumnos me hicieron un trabajo precioso que lo subieron al blog, que es un cómic, nosotros también trabajamos mucho el humor y trabajamos el cómic en las aulas, hicieron un cómic sobre la Primera Guerra Mundial, precioso. Ya no solamente la cantidad de competencias que están trabajando con eso, no solamente la competencia es digital, sino tienen que organizar las ideas, tienen que estructurarlas en el tiempo, tienen que extraer las ideas esenciales de aquellas que no lo son. Estamos trabajando cantidad de competencias y el alumno no se da cuenta, el alumno para él está creando y está jugando. Otra de las cosas es las entrevistas iniciales. Las entrevistas iniciales, mirad, creemos que estoy convencida de que un grupo funciona cuando hay una buena clasificación, pero no me intentáis mal con el tema de clasificación. Lo que intentamos cuando hacemos los grupos es compensar, compensar. Este año no ha sido posible, pero normalmente siempre intentamos meter personas con una cierta edad. El año pasado tuvimos cuatro, cinco mujeres mayores de 40 años con chavales de 18-19. Eso produce un equilibrio. Uno le da la frescura y el otro le da la madurez. Al principio nos costó muchísimo rescatar alumnado. ¿Por qué? Porque claro, me dice, Concha, es que yo no soy tonto. Es que esto es un programa para lo mismo que ocurría en los institutos con diversificación. Exactamente igual. Entonces, al principio no costó. Pero al ver cómo funciona, y de boca a boca funciona, funciona estupendamente. De hecho, ahora tenemos que restringir el número de alumnos. Porque además yo siempre le digo cuando me dicen algunos, es que me dicen que esta es la clase de los tontos. Yo digo, ¿la clase de los tontos? Vamos a ver al final. Sois las clases de los listos. Porque habéis sabido atrapar y aprovechar la oportunidad que os han dado. Muchas veces, algunos alumnos me dicen que no, y luego a mitad de curso vienen a decir que sí pueden hacer el programa. Normalmente hay un programa... Espera un momento. Es la hora ya. No. Persisten los dos programas. Quiero decir, Prometeo, no todos los alumnos son Prometeo. Sí, ya he dicho que hemos tenido dos niveles, dos grupos solamente. Claro, el resto sigue haciendo... Nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 y nivel 2, pero luego también coexiste, módulo 1, módulo 2, de nivel 1, módulo 2. Sí, sí, coexisten en el tiempo y en el centro, cuatrimestrales y Prometeos. ¿Vale? Para poder hacer una comparación. Sí, pero lo he dicho al inicio, ¿no? Lo he dicho, que solamente teníamos dos grupos, como es un plan experimental, solamente teníamos dos grupos. Sí, ahora lo vamos a situar cuando veamos... De todas maneras, si hablas de número de aulas, número de profesores, alumnos, ahí está la jefe de estudio de mi centro que puede darte una información más exacta. Todo este tipo de actividades que he dado a cabo necesariamente implica nuevas metodologías. Trabajamos mucho el ABP. Por ejemplo, he tenido un... Eso es lo que hablábamos ayer. Cuando el alumno se ve capaz y cuando le presentas un reto que se ajusta a lo que ellos quieren, funcionan. Por ejemplo, yo he tenido un grupo que venían incluso a horas que no le correspondían. Para trabajar en equipo, hicieron un trabajo sobre la adición al móvil. Precioso. Hicieron ellos un stop motion. Hicieron un formulario Google Doc. Estuvieron estudiando con Excel cada una de las respuestas. Y luego estuvieron buscando por Internet. Hicieron un trabajo precioso. Estuvieron todo el año trabajando sobre ello. Incluso se reunían por las tardes. Yo tengo una tarde en el centro. Se reunían por las tardes para poder seguir trabajando. Eso es para nosotros una satisfacción enorme que sin obligarle, ellos por su propia cuenta decidan seguir investigando y trabajando. Luego esa información la fueron explicando al resto de los cursos. Fue una actividad muy bonita. Luego voy a poner algunas ideas. Otra de las cosas que hemos hecho este año ha sido asistencia a los escape room. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, para el año que viene, meterlo también en nuestros aulas. Queríamos saber cómo funcionaba para luego poder llevarla a nuestro grupo clase. El visual thinking nos cuesta muchísimo porque ya no solamente es extraer información relevante, sino también transformarla en imagen. Pero bueno, estamos haciendo una aproximación. Yo traigo aquí, por ejemplo, un cuaderno de una alumna. Yo no soy capaz de hacer esos cuadernos. Fijaos qué cuadernos tan trabajados. Porque ya no solamente es la presentación, sino lo que hay debajo de ella. La estructuración de los contenidos, la jerarquía de los contenidos, las ideas esenciales. ¿Vale? La revolución burguesa, el de la ciudad... La evaluación. Me preguntaba y ayer cómo se evalúa en competencias y cómo se trabaja en competencias. Mira, yo siempre le digo al profesorado que el buen profesor, el buen maestro, ha trabajado toda la vida en competencias sin saberlo. Lo único que ocurre ahora es que le ponemos el nombre. Pero lo que hacemos y lo que han hecho todos los buenos profesorados es darle utilidad a los contenidos, darle esa funcionalidad y esa practicidad tan necesaria. Entonces, nosotros trabajamos o evaluamos todas las dimensiones de la competencia. La dimensión cognitiva, que puede ser un test de conocimiento, pero puede ser otra cosa. Eso ya es a criterio de cada uno de los profesores. La dimensión instrumental, es decir, trabajamos los conocimientos que necesarios, que conllevan esa competencia, trabajamos las destrezas que desarrollan o deben desarrollar los alumnos con esa competencia y la actitud del alumnado. Como decía antes Arturo, es lo que siempre hemos llamado conceptos, procedimientos y actitudes. Los mismos perros, con distintos collares. Pero, mirad, también tenemos en cuenta, bueno, nosotros hacemos un porfolio y de esa manera el alumno ve toda su progresión. Es fantástico, de verdad, yo lo recomiendo, porque se ve la trayectoria que ha seguido el alumnado, de cómo empezó y cómo termina. ¿Vale? Pero también ponemos en funcionamiento otros sistemas de evaluación. Por ejemplo, la autoevaluación. Con eso trabajamos lo que es la metacognición. Es importantísimo que el alumno sepa cómo aprender, qué es lo que ha aprendido, qué le queda por aprender y cómo tiene que mejorar. Importantísimo. Y trabajamos igualmente la coevaluación. Mirad, estábamos diciendo, esto es como nos obligan, nos obligan, esto se está retransmitiendo, ¿verdad? Nos obligan a poner esos criterios de calificación, pero luego hacemos una visión global. ¿Vale? Eso es para el papel, pero luego una persona que se ha implicado. A mí me mandan, hay una chica en concreto, que es un amor de chica, que solamente por ese afán de superación, él no se le puede suspender. A mí me ha mandado un mismo ejercicio como seis o siete veces. Seis o siete veces. ¿Vosotros creéis que yo puedo suspender a esa chica? Independientemente que tengamos esa escala o esos criterios de calificación. De todas maneras, nosotros no somos un ente aislado. Es decir, es verdad que formamos un grupo, formamos un equipo, pero al mismo tiempo también tenemos que dar, o tenemos que estar en consonancia con los criterios de evaluación, con los estándares de aprendizaje, con los estándares mínimos de cada uno de nuestros departamentos. ¿Vale? Pero de todas maneras, luego la evaluación se hace globalmente, de forma colegiada. Se puede aprobar y normalmente se aprueba todo el nivel, pero también puede darse el caso, por ejemplo, nosotros hemos tenido ahora uno, que ha aprobado todos los ámbitos excepto el científico matemático. Ha sido imposible aprobarlo por mucho que se ha hecho. ¿Vale? Bien. La evaluación siempre, bueno, por primera vez, por eso decía que cada año metemos algo diferente, este año por primera vez hemos metido como primera lengua extranjera el portugués en lugar del inglés. Esto ya ha trascendido y ahora el resto de los cursos de la ESPA también quieren dar portugués en lugar del inglés. Primero porque es mucho más, nosotros vivimos en la raya, vivimos en la frontera. Es mucho más útil que el inglés. La valoración que hacemos, hacemos una valoración por cada centro de interés y una evaluación siempre en positivo. Incluso no ponemos una evaluación cualitativa, no ponemos nota hasta el final. Aunque ellos lo primero que te preguntan, vamos a ver, maestra, ¿y eso de MD qué significa? Pero nosotros lo que queremos es, bueno, para que ellos vayan desterrando esa obsesión que tienen con el número, ¿no? Entonces, mira, valoramos también el comportamiento, amigable, educado, trabajador, persistente, organizado, motivado y luego siempre damos una frase motivadora en el consejo para tus próximos aprendizajes, ¿vale? Bien, los logros que hemos adquirido con este programa. Mirad, hay logros que no se pueden cuantificar, no son tangibles. Pero yo el último día de clase, antes de venir para acá, como sabía que tenía que exponer el programa, le dije a mis alumnos, solamente desde el nivel 2, ¿eh? Le dije a mis alumnos, escribir en una hoja los sentimientos que os han producido o las sensaciones que tenéis con este programa o de vuestro paso por todo este curso escolar. Luego, me han hecho un montón de respuestas, muy bonitas, pero yo lo único que he hecho ahora es categorizarlas, ¿vale? Entonces, hemos aumentado la autoestima de la del alumno. Mirad lo que dicen ellos. Superación de mí misma, seguridad, feliz conmigo misma, confianza en mí mismo. Fijaos qué bonito, ¿no? El que un grupo de alumnos te digan eso, ya damos por válido todo el esfuerzo y todo el trabajo que significa llevar a cabo un programa de estos. Otro logro que hemos conseguido, crear climas emocionales positivos. Ya lo decía ayer que el clima del aula es esencial para luego abordar cualquier tipo de aprendizaje. Mira lo que dice, me siento como en familia. ¿No os parece bonito eso? Me siento como en familia. Humanidad y sencillez, cariño a los profes y empatía hacia tus compañeros. Alegría, diversión, cercanía, alegría por venir aquí. Que un alumno que lleva 10, 15 años sin asistir a un centro educativo te diga que le gusta venir al centro, eso refuerza también tu cometido. Confianza con los profesores. He llegado a querer y a admirar a los profesores, nos dice una de los alumnos. Esto era un anónimo, no sé quién ha sido. Poder hablar sin vergüenza. ¿Vale? Conocer personas maravillosas de compañeros. Ya hacíamos ayer, y lo acaba de decir también ahora Arturo, que una de las funciones es la inclusión social. Muchas de estas gentes se encuentran solas, se encuentran que no tienen posibilidad, no tienen esa red, ese tejido de amigos que tanto fortalecen y que tanta seguridad te crean. Bien, otro de los índices, esto sí es cuantificable. Prometeo, las incidencias, cero incidencias, cero medidas disciplinares, cero expedientes. Sin embargo, mirad, hablabas antes del matriculado. Pues matriculado, tenemos en la ESPA, 808. Incidencias, 47. Prometeo, cero. Incidencias, porcentaje, 5,8 en la ESPA, cero en Prometeo. Incidencias, conductas disruptivas dentro del aula. ¿Vale? Conductas disruptivas. Luego, hemos reducido el índice de abandono. En la ESPA, 808. Un porcentaje de 26,1 de personas, de alumnos que abandonan. Esos alumnos que abandonan, luego cuesta mucho más trabajo recuperarlos. ¿Eh? Y luego, en el Prometeo, hemos tenido dos abandonos. Pero no ha sido dos abandonos por frustración. Ha sido dos abandonos porque han encontrado trabajo. ¿Qué es lo que dicen los alumnos? Bueno, este proyecto es fantástico. Ojalá lo hubiese conocido antes. Es un proyecto único. Quiero dar las gracias. La manera de enseñar es distinta. Es mucho más dinámica. Bien. Otro logro. Hemos conseguido aumentar el número de alumnos que titulan. Fijaos. Aquí hablamos de un 40% de titulados en la ESPA, nivel 2. Y casi 40, 40, 80, ¿no? Casi el doble, más del doble, más del doble de los titulados en Prometeo. Y fijaos que en Prometeo los alumnos que van son los alumnos que encuentran más dificultades. Con lo cual, el éxito se duplica. ¿Vale? Bien. ¿Qué dicen los alumnos? Ah, porque otra cosa también importante. Para mí, esencial. Que no solamente titulan, sino que además continúan en el sistema educativo. Más de un 50% del alumnado lo hemos empoderado tanto que ya no piensan en otra cosa, nada más que en continuar avanzando, formándose, mejorándose. Y más de un 50%, este año ha sido más, continúan, ya se han matriculado en lo que son las enseñanzas de formación de grado medio o para las pruebas mayores de 25 años. valorar más la educación escolar, me dicen otros. Antiguos alumnos, eso lo tiramos mucho de ellos, ¿eh? Los alumnos más significativos, más implicados, de años anteriores, vienen al inicio de curso, ¿eh? A explicar el... ¿Cuánto? Cinco minutos. Venga, vale, pero voy bien. Voy bien. Esta vez me... Sí, sí. Bien, estos son dos alumnos que me han dejado que traiga las fotos, que se han graduado en el ciclo de grado medio. Bien. Pero yo lo que decía, lo más importante es que los alumnos se sienten felices. Ya dijimos ayer que antiguamente se decía, la letra con sangre entra, hoy se dice, el aprendizaje con dopamina entra. Cuando el alumno es feliz, libera dopamina. La dopamina lo que hace es engancharte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene mucho que ver con la atención, con la motivación, con la memoria. Mi hijo, bueno, como imagino que todos los hijos, nunca se preocupa por lo que hago yo o dejo de hacer. El otro día fuimos a visitar el BASC y me cogió el móvil y empezó a ver las fotos. Y me sorprendió mucho lo que me dijo. Me dice, mamá, ¿sabes lo que veo en todos los alumnos? Que son muy felices. Cuando me dijo eso, de verdad, mira, y ahora solamente recordando, otra vez se me eriza la piel. Bien. ¿Cuál es nuestro próximo reto? Pues impregnar de esta filosofía al resto de esa ESPA que comentaba antes Laura. Este es el equipo con el que hemos trabajado y es un programa innovador que genera cambios, propone soluciones nuevas, es efectivo ya que produce el efecto esperado y sostenible. ¿Por qué? Porque no conlleva grandes gastos. Esto ha sido siempre a coste cero. Todas las actividades que hemos organizado han sido gratuitas. Lo único que han hecho el centro ha sido facilitarnos el medio de transporte. Y los alumnos no tienen que pagar absolutamente nada. ¿Vale? Para terminar con una, con un poste bien grande que tengo yo en la puerta de mi departamento, que dice, y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Hemos sido discriminada, caadita, caadita. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Tenemos tres minutos, dos y medio. Bueno, yo creo que está claro, ¿hay dudas de por qué recibió el premio? Yo no sé qué hacemos si no hacemos nada. No hacemos nada extraordinario, porque no entiendo otra manera de trabajar, sinceramente. Nunca lo he entendido, con mis alumnos de... ¿Qué tienen que preguntar? Bueno, la pregunta es para Concha. ¿Quién tiene el micrófono? Me gustaría saber, ¿cómo realizáis la selección del alumnado el primer año? Porque para el segundo, creo que es fácil, porque es alumno que ya tenéis en el centro y entonces ya los conocéis. Pero el alumnado del primer año del Prometeo, supongo que es alumnado nuevo. Es nuevo y no nuevo. Pero efectivamente hay dos tipos de alumno. El alumno que ha repetido, insistentemente, por ejemplo, que está en el nivel uno y que el profesor sabe que no por estar más tiempo en el curso, en la clase, va a conseguir los objetivos. Eso no lo derivan. Siempre a finales de mayo, principio de junio, mando una relación o una tabla que los profesores tienen que rellenar. Eso por un lado. Y luego, por otro, pues la secretaria que está recibiendo al alumnado la matrícula, pues inmediatamente que ve que hay algún alumno que guarda perfil Prometeo, pues no lo deriva al departamento de orientación. Y en el departamento de orientación tenemos una charla amistosa con él o ella. Le hablamos de la característica del programa y ella es, o él, es en el último caso el que dije. De todas formas, es algo que está abierto. No queremos hacer cursos cerrados. Por ejemplo, este año, en el Prometeo 1, han entrado en el mes de febrero, cuando terminó el curso, dos alumnos nuevos, le cuesta más trabajo adaptarse a esta metodología. Pero de esos dos alumnos, uno, por ejemplo, pasa al Prometeo 2. Es decir, lo que damos es posibilidades. Porque lo que no queremos es que el alumno se nos vaya. Hola, bueno, primero me ha encantado el proyecto, me ha parecido muy bonito. Mi pregunta es, ¿cómo habéis conseguido la pasta para el autobús? ¿Qué le habéis dicho al director para que suelte la pasta? Porque yo me encantaría hacer algo así, pero yo me temo que iré al director y le diré, suelta la pasta para llevarme a los alumnos de excursión en autobús. Para aquí, para allí, me dirá, no puedo. Bueno, ya os he dicho que es a coste cero. Hay una gran implicación por parte del equipo directivo. Cree en este tipo de metodologías, en este tipo de planteamientos. Pero por otra parte, tenemos la suerte de, excepto el autobús, por ejemplo, hemos ido a Elbas, pero es que ahora nos hemos metido en otro proyecto que se llama Eurobec. No sé si lo conocéis, el proyecto Eurobec. Es un proyecto europeo entre diferentes países. Son proyectos transfronterizos que se llaman. Sí. Bueno, y entonces el autobús lo pagó el ayuntamiento de nuestra ciudad. Siempre intentamos que no sea costoso, que no sea agravoso. El viaje a Madrid, pues nuestra comunidad... Ah, que pedíais becas de aquí y de allí o... Claro, nuestra comunidad, por ejemplo, pues nos ofrece al alumnado y al profesorado plazas libres, plazas gratuitas en avión para venir a Madrid. Entonces aprovechamos también eso. Sí, porque la comunidad... El autobús no se... Uy, el autobús... El avión no se llena nunca. No, 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 eso tampoco es cierto. Yo cuando he venido, había uno o dos. De hecho, cuando vinimos a Madrid, en principio tuvimos que... En avión, en avión. A ver, hay que venir en tren desde Badajoz. Hay un avión Madrid-Badajoz, sí. Pero es que yo lo que quiero que vosotros veáis lo que supone este tipo de actividades para el alumno que tenemos. Es que para muchos de ellos era la primera vez que... No me cabe la menos duda. Lo que yo digo es que... Claro, sí, pues miraré a ver si hay algo que pueda... Porque yo para llevármelas a donde sea. Yo te pago la mitad y ellas te paguen la otra mitad. Nosotros no queremos que esto le suponga un gasto adicional al alumno porque no tiene. No tiene. Y entonces sería establecer también diferencias y desigualdades. Entonces, todo corre a cargo o bien del centro o bien de entidades que nos lo ofrecen gratuitamente, como el concierto. Era la primera vez que iban a un concierto de música. Era la primera vez que asistían al Palacio de Congresos donde tiene lugar el concierto. Bueno, teníais que mirar las caras de ellos cuando escuchaban a la orquesta. O sea, estábamos a 12 kilómetros de Portugal, Elbas, y era la primera vez que iban. Entonces, de alguna manera también estamos educando su ocio. Importantísimo, ¿no? Bueno, contigo ya hablaré. Bueno, me ha encantado el proyecto y sobre todo comentar que las actuaciones que hace Arturo también. No sé si tenemos que dar clase los domingos o la noche o qué, pero lo que sí que está claro es que tenemos que salir de nuestra zona de confort, ser profesores todos los días y a todas horas. Y eso es lo que supone estar eso actualizado y estar pensando siempre que al día siguiente, pues mira, esto lo puedo incluir y alejarnos un poco de... A ver qué libro voy a utilizar y voy a seguir el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. No. Y yo quisiera un poco, porque están todas las comunidades que con el currículum, que no sé qué, yo voy a defender un poco a mi comunidad, que tiene un decreto del 1999, y voy a leer, por ejemplo... ¿Cuál es? La Valencia. El de la Comunidad Valenciana, perdón. Y voy a leer el currículum, los contenidos, por ejemplo, de lengua castellana, de castellano y valenciano para GES 1, allí es GES 1 y GES 2. Y el currículum, los contenidos, dice esto. Adquisición de recursos y procedimientos expresivos que permiten interpretar y reproducir con autonomía. Voy a leer varios. Adquisición de técnicas y mecanismos tendentes a afianzar el sentido del grupo. Adopción de una actitud favorable. A ver, en matemáticas puedo leer también otros. Lo digo porque el currículum es muy genérico y muy flexible. Y no sé si en el resto de autonomías, me parece que no ocurre lo mismo, pero es muy flexible como para que podamos adaptarlo a los pies. ¿De acuerdo? En Madrid no lo tenemos tan flexible. Ya, ya, por eso yo... Mucho más concreto. De hecho, al final, le copia casi de secundaria. Porque esto, dicho por un inspector, en Madrid da mucha pereza de cislar. Entonces, si ya da pereza de cislar y tienes que hacer algo distinto para adultos... Esta es de 1999, espero que no nos la toque. Yo prefiero que no nos la toque. Sí, no, mejor no. En mi comunidad, el público también es así. Da oportunidad a que nosotros establezcamos qué edad, siempre con unos mínimos, indudablemente. Pero te da mucho margen de maniobrabilidad. Y además, en todo el currículum se insiste en aprendizajes funcionales, vinculados a la práctica de nuestros alumnos. Se habla también de metodologías. O sea que muchas veces yo veo, y no lo digo por vosotros, porque el hecho de que estéis aquí en vuestras vacaciones ya supone que sois personas implicadas. Pero creo que muchas veces esa es la excusa perfecta para no hacer nada, para seguir manteniendo los mismos planteamientos, porque es mucho más fácil seguir haciendo lo que hemos venido haciendo de aquí para atrás. Es muy fácil. Yo como especialista en psicología dar una clase de psicología. Pero es mucho más difícil. Y creo que nuestra labor de ahora, nuestro papel, es mucho más importante, y tiene más calado que el papel que teníamos en otros años. Porque tenemos que hacer de nuestros alumnos, tenemos que enseñar. Tenemos que hacer que ellos aprendan, que sean capaces de aprender a aprender, y que tenemos que hacer de los alumnos, alumnos críticos, reflexivos. Eso es mucho más difícil, que es únicamente transmitir conocimientos. A ver, yo ya termino. A ver, gracias a Arturo y a Concha. Enhorabuena a los dos. Sobre todo a Miguel Hernández, que por algo es. Yo quiero presentarte un pequeño reto que yo tengo al año que viene, que he trabajado con alumnos con discapacidad, pero al año que viene lo tengo, en formación profesional básica de adultos. Dando tanta importancia y siendo nuclear las extraescolares, ¿cómo trabajarías este proyecto con un alumno en silla de ruedas? Con las limitaciones que tiene el trasladar a un alumno, y que la silla, porque yo los he tenido, la silla deja de tener funcionalidad, deja de tener funcionalidad, y hay que mover esa silla. Mira, no ha salido ahí, pero una de las alumnas tiene un problema grave, es una alumna que está enferma y que necesita silla de ruedas. Cuando hemos ido a Madrid, todos los alumnos se pleaban por ayudar a la alumna. O sea, yo no lo veo un problema. Y es lo que hablábamos siempre, la diversidad no tenemos que verla como un obstáculo, sino como un enriquecimiento en todos los sentidos. Yo no creo que tengamos que hacer una adaptación en ningún sentido, sobre todo hoy en día, que ya las barreras arquitectónicas afortunadamente han desaparecido.